para que podamos dialogar y reflexionar en torno al tema que nos preocupa hoy en día que es la reforma política y la reforma constitucional. Se han hecho propuestas, tanto en las elecciones como en las mismas comisiones del Congreso, a fin de que ningún condenado por corrupción, por delito vinculado a la corrupción, pueda postular a una elección. Con la confianza de los electores en torno a una agrupación parlamentaria y dentro de la agrupación parlamentaria ese congresista ganó el voto conferencial. O sea, es toda una cadena de hechos irrepetibles, hechos completos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.